Música La verdad que muy feliz, muy contento, lo veníamos deseando hace rato y se pudo lograr al final. Vamos a construir mi casa para mi familia, con mi mujer, la nena, mi hijo y la bebé que tiene en camino. Así que esperamos poder lograrlo pronto. Bueno, muchas felicitaciones. Estos son los momentos más gratos dentro de la función que me compete, porque uno se da cuenta que le cambia la vida para siempre, para mejor a la gente, a las familias. Así que bueno, felicitaciones a vos por haber creído y confiado y vamos para adelante entonces. Muchísimas gracias. Música